Música Aquí sin problemas Esta es la cabaña, esta es la cabañita Esta es la placita de Tientas Aquí es donde Donde Juan José se relaja Donde echa sus ratitos con sus amigos Yo he vivido aquí algunos ratos estupendos Estupendos, estupendísimos De cantecitos porque a él le gusta cantar Como he escuchado Y creo que hoy no va a ser día que lo escuchéis Porque no sé yo si se va a arrancar Pero le pega, le pega Su guitarrita, se canta su fandanguito Y el arte es que es así El arte se manifiesta de cualquier forma A él le da un capote Y hace lo que hace Y la verdad es que Me estabas contando antes Que disfrutas mucho la cabaña Porque aquí echas tu ratito con tus hijos ¿Verdad? Claro Tú la conoces bien Y muchos de los que nos estén viendo Seguramente La habrán visitado incluso Este es mi rincón Donde he tenido la oportunidad Donde tengo la oportunidad de disfrutar Muchísimo con mi familia Con mis grandes amigos De mi gran otra pasión Que es la cultura del flamenco Te gusta, te gusta Yo te he escuchado Efectivamente De sus raíces Yo te he escuchado Yo he sido alguna vez No, no, no No la apunta mal No la apunta mal No la apunta mal El flamenco Yo creo que he sido Un intruso Pero me lo han permitido mis amigos No, no, que va, que va Y bueno Y he disfrutado mucho De grandes noches Con Moraito de Jerez En paz descanse Con Diego Carrasco Fernando de la Morena Vicente Soto Sordera Con los grandes Los grandes de mi tierra De Sanlúcar Y te quedas corto Y bueno Muchísimo Que ha pasado Porero Tú lo sabes Que han venido Muchísimo Y he tenido esa oportunidad Y he vivido que noches contigo Con David María Con mi hermano David Que también hemos pasado Bueno Fíjate Que momento más bonito Con el barrio también Con mis Carlotas De Sanlúcar O Manolo Horta Con muchísimos artistas Que han pasado por aquí A todo esto Ahora que dices Lo de Sanlúcar Sanlúcar para ti ha sido Claro tú eres sano Pero 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 eres Sanluqueño Ya casi de adopción Me siento Sanlúcar para ti ha sido Muy importante Sí, sí Fíjate Bueno mis hijos Se han criado ya aquí Y nacieron prácticamente Nacieron en Jerez Pero aquí Yo vine aquí Por circunstancias Profesionales Como todo el mundo Conoce Una tierra en la que Acoge a los toreros Una tierra de mucha disciplina De un entrenamiento Básicamente Estricto Y con una intensidad Fuera de lo común Y por eso vine Porque en esa época Estaba el maestro Litri Estaba el Tato Estaba Pepín Liria Había muchísimos toreros Diego Robles estaba Al frente de todo ello Una persona Y sigue Y sigue Y sigue Y gracias a Dios Forma parte Del apoderamiento Con Matilla En mi vida profesional Y en un principio No imaginaba nunca Que iba a ser Mi apoderado Por eso vine Ya luego Pues Me sentí a gusto Aquí en esta tierra En Sanlúcar Por los entrenamientos Por la preparación Por esa entrada Del río Badal Quibir Era una inspiración Algo especial Yo nunca dejo De reconocer La esencia de mi De la tierra Que me vio nacer En Jerez de las Fronteras Y a la que además Tengo una casa en Jerez Y frecuento muchísimo Vivo en Jerez También mucha parte Del año Me voy mucho a Jerez Pero Sanlúcar Para mi preparación Y mentalización Era fundamental Es que Sanlúcar Tiene algo especial Para los toreros Yo no sé por qué Pero tiene algo especial Para los toreros Pero que no sé tú Es que lo has dicho El vitri Tato y todo Los toreros Que es lo que tiene Yo no sé Esa preparación tan intensa Esa ilusión Por conseguir esos sueños Esos retos Y luego La convivencia de toreros El compartir Una profesión Tan dura Y tan A la vez tan digna Pues que se haga Aquí pues Se siente Con una pasión especial Tierra motaurina Motaurina Además figuras del toreo Hay que reconocer Que ha dado Muchísimas figuras Del toreo Esta tierra Desde el maestro limeño Que yo conocí En los tentaderos Cuando era un niño José Luis Parada El propio Mangui Que ha sido banderillero Mío cinco años Un saludo Un saludo Al maestro Mangui Desde aquí Por favor Un saludo Muchísimo cariño Y porque está afrontando También su situación Con muchísima entereza Y muchísima Dando un gran ejemplo También Luego Parada Juan Montiel El propio Diego Role Que como vuelvo a repetir Está al frente De toda la preparación En fin Ogeda Los maestros Ogeda Lo que ha decidido El maestro Ogeda Que fíjate Se encumbró Como figurón del toreo Y es un mito También hubo un antes y un después Hay antes y después En la vida En las cosas Y fue un antes y un después También en el toreo ¿Verdad? Sí, sí El maestro Ogeda El maestro Ogeda Ha sido un referente Para incluso los toreros Ya no para los que En aquella época En la década de los ochenta Que para mí Me impresionó tanto La forma de interpretar Su toreo Los arrimones De repente Darle dos muletas A un toro Y ponerle el pecho A un toro Y pararlo Con el pecho al pitón Y el toro Tenía que darse la vuelta Y ese tipo De tauromaquia No lo habíamos vivido Y las propias figuras Del toreo Se quedaban Se quedaban atónitos ¿Sabes quién me gusta A mí muchísimo? Bueno, me gusta Para mí A mí me gusta Bueno, a mí me gusta El arte Igual que a ti Y lo mismo que tú Te arrancas Y te cantas un fandango Que más lo haces muy bien Lo haces muy bien Lo haces muy bien Lo hace muy bien No voy a picar Que no voy a cantar En otro horario A lo mejor Si hubiera cogido Las entrevistas nocturnas A lo mejor Si yo lo hubiéramos hecho No voy a picarlo Pero lo hace muy bien Yo Me gusta mucho el toreo Me gusta mucho el toreo Me gusta mucho el toreo A mí Paula Por ejemplo Me parece maravilloso Y en la poesía Que te escribe a ti Lo menciono Porque De los maestros Grandes De Jerez Bueno, de Jerez A mí Ya incluso Trasciende más allá O sea, Paula es Háblame tú El maestro Paula De Capote Un mito viviente Eso es Yo creo que es la Es la personalidad La expresión El arte Personificado Ahí Fíjate Ahí ni intentando Los propios toreros Imitarle No puede salir Un lance de Paula Eso es imposible Porque es algo tan personal Esa Esa forma de interpretar Su toreo De hundir la barbilla En el pecho Y de De soltar Las manos Eso es único O andando Haciendo el paseillo Eso es inimitable Eso no se puede Hasta andando por la calle Hasta andando Es algo muy especial La del maestro Paula Yo tengo muchos recuerdos Tuve la oportunidad De torear con el maestro En la feria de Jerez Sí Toreo en la feria de Jerez Del año 96 Y además Fíjate Yo corté tres orejas Y ese día el maestro En el cuarto toro Le dio por forma Uno de esos ríos suyos Y solté la mano izquierda Y de frente Y aquello fue Si glorioso fue el triunfo mío Más glorioso fue que el maestro triunfara ¿Y no cortó nada? Cortó dos orejas Ah, también cortó dos orejas Cortó dos orejas también Fue una tarde gloriosa Y la recuerdo con un gran cañer Y tuve la oportunidad de niño Pues hacerme fotografías con él Al lado de él Mirándolo hacia arriba Como el dios del toreo O sea, qué suerte he tenido En tener en esa época De los años 80 Cuando yo iba a la plaza de toro A las corraletas Al patio cuadrilla Y donde para mí Esos grandes toreros Los idolatraban Como sigo idolatrandolo A todo el que se viste de luces Pero aquella época Pues fue muy especial Pero tú te digas una cosa, Juan Yo te estoy viendo torear últimamente Yo te sigo desde muchos años ya Igual que todos los que nos están viendo Pero te vemos torear últimamente De una forma distinta Según mi forma de verlo Que yo soy un profano Igual que tú dices Que tú cantas los pandangos Que te falta la boca Y es mentira Que los canta muy bien Yo soy un profano En esto Pero te veo torear con una profundidad Últimamente Y como sueltas el capote Es la oportunidad también Que tengo con este tipo de corridas También Que lo hablábamos antes Con el tipo de corridas Que mataba de Miura De Vitorino De Cebada Ese tipo de encaste Era una defensa Delante del toro Más que torear O sea No podía interpretar el toreo Con profundidad Con gusto Era difícil Con lo cual Los públicos entendían Que no podría haber una belleza A lo mejor En toda auromaquia La toromaquia Se compone Cuando un toro colabora Y quiere coger la muleta Desde adelante Hasta el final Entonces en esta etapa De mi vida Segunda Después de este percance Lógicamente Los toros Ayudan mucho más Hay un antes y un después Ese tipo de toros Hay un antes y un después Hay un tipo de toros Que es Zaragoza Claro A todos los niveles No solamente a nivel personal A nivel humano A nivel Me alegro que me hayas preguntado Porque eso lo tenía siempre guardado Yo siempre he entendido Con el toreo Con profundidad Y con gusto Y en fin Cada uno No debe de perder Que te tocaban los bestiajos Que te tocaban Y tenía que La identidad Que matarlo Y encima los matabas Claro No había que matarlo Y había que Que bueno Que sacar tu identidad Había que sacar tu personalidad Y luego pues Tu vocación Y tu ilusión Pero en este tipo de toros Me dan Un porcentaje muy Muy alto de toros Me dan Mayor oportunidades De expresarme Y tú estás disfrutando Mucho Ahora Pues estoy 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 viviendo Torea un dueño Del cubillo Torea un Claro Estas ganaderías Son diferentes Por la forma De De la embestida Suya La forma De terminar El recorrido El toro Ese tipo De embestida Pues ya te Te dejan relajarte Un poco más Si cabe No dejo de reconocer Que no es Tampoco nada fácil Por los encastes Como enviste Pero es diferente Y Juan Si Si Martín dijera Un día Que querías O no O tu niña De igual Dijera que querías Que quieren Ser torero Bueno yo Esa es la típica Pregunta Pero que es que Hacenla Viviendo En casa De un torero Y lo que su padre Lógicamente Sigue Pero yo No tendría Nada más Que medios Que ponerle Aportarle Para que Para que Le hiciera Falcir su carrera Algo que conozco Estuviera en mis manos Pues se lo daría a todo Y le aportaría al máximo Que yo le haría Primero entender Y saber Que sufriría Estela Mucho Mucho Sufriría Estela Sufriría mucho Pero no dejo de reconocer Que tú también lo has hecho Y que sería una pasión También grandísima Que tu hijo se vista de torero Y tú estés En un patio cuadrillo En un callejón con él Es una profesión muy dura Pero Si decides ser torero Yo tengo que ayudarle Igual que yo Y he visto tu padre Claro He visto tu padre Como está contigo Tú vistiéndote En el hotel Ver la cara de ese hombre Ver la cara de ese hombre Su padre Señor padre De satisfacción De alegría Hombre Lógicamente También de responsabilidad Y de miedo Porque Se va a enfrentar A la muerte Pero Es una expresión especial Yo la entiendo Yo entiendo Igual que si mis niños Dicen que mañana Y mañana Si quieren ser cantantes Yo soy compositor Yo les escribiría Las canciones Yo se las produciría Y yo Pero es una cosa Distinta Es muy distinta Es muy distinta Yo sé que Juan Es una persona Muy creyente Muy creyente Yo creo que Tiene que ser indispensable Para un torero Yo no sé si Algún torero que sea ateo No lo sé Respeto a todo el mundo Lógicamente Pero para ti La fe es algo Muy importante ¿No Juan? Yo siempre me he apoyado En la fe En todos los momentos En los momentos Profesionales y personales ¿No? Soy una persona que No concibo mi vida Sin la presencia Del altísimo Y siempre se lo he brindado Todo Y he dedicado todo Y si Bueno pues en alguna ocasión Le he pedido Lógicamente Ha sido por Por crearme Y labrarme un camino En el que Pudiera concebir también Paz y felicidad ¿No? Y estoy consiguiendo Lógicamente pues Quizás esos resultados ¿No? Me siento Me siento feliz Me siento espiritualmente Tranquilo en ese aspecto Cuando hablo con Dios Momento espiritual Momento espiritual Yo también Yo que me identifico Mucho con él Porque sabéis Que compartimos Muchas cosas Los dos Y ¿Y de manías Cómo andamos? Bueno ¿Qué manías Antes de salir a No soy Yo tengo mis manías También Yo pues no soy Toreo de muchas manías No Ni supersticiones O sea que Intentamos Llevar una vida A lo más Normal En el toreo Si es verdad que Existe Ese tipo de circunstancias En la Por liturgia Los toreros Y Dicen muchas cosas De la montera Dicen muchas cosas Del traje de luces En fin Hay muchísima Tipos de Pero luego los toreros En definitiva No somos muy maniáticos Nos gusta guardar Siempre Perdona Sin ritual Un tipo De ritual Me gustan por ejemplo Las habitaciones altas En los hoteles Sí Por manía Sí Una cuestión Que me gusta Pero no porque las cosas Vayan a salir Ni mejor ni peor Simplemente una cuestión Personal Porque luego cuando no Toreo voy a un hotel Y me voy a ir siempre A habitaciones más altas También O sea que es una cuestión De personas A Juan José Padilla Le gustan las habitaciones altas En los hoteles Atención a los directores De los hoteles No vayáis a fallar Ya lo sabes mucho Como repetimos Muchos sitios Ya lo sabes José ¿Por qué se llama Tu casa Puerta Gallola 2002? Concretamente Pues mira Yo me vine a Sanluca A vivir en el año 97 Me vine a una casita Alquilada Ahí a la calle A la banda A la playa Y cerquita de la playa Una casita Alquilé Al laito Al laito Donde yo Sí Y ahí estuve Tres meses Hasta que me compré Un duplecito En Villa Horacia Y ya en Villa Horacia Pues empezaba ya A verle un poco De color A la circunstancia De mi profesión Entonces invertí Aquí en este terreno Y aquí pues Decidí hacerme mi casa Y esta casa pues Fue en ese año En el que me fui De las 54 Tardes 51 Puerta Gallola Entonces Tendría que tener el nombre Al fruto Quizás de esa temporada Fue a base De Puerta Gallola Lo que conseguí Esa temporada Fue una temporada Gloriosa Llena de éxito Llena de esfuerzo Y gracias a esa temporada Y a otras siguientes Pues vino Vino los frutos Vino Te lo ganaste con dos Con dos Con la Puerta Gallola Con dos Con la Puerta Gallola Me lo gané Se lo ganó con dos Por eso le puse 2002 Puerta Gallola Había sido dos temporadas La del 2000-2001 Fundamentalmente para mí Importante en mi carrera Y debía de alguna forma Homenajear también a eso Dicen que Dicen Es un tópico ¿No? Dicen que es un tópico Que hay más coronas de alambre Eso lo decía El maestro El cordobés Puede ser Que hay más coronas de alambre No es su caso Porque Bueno Yo sé que tú Eres de una familia Acomodada Normal Trabajadora Trabajadora humilde Y no ha faltado En casa nada Gracias a Dios Nunca a mi padre Para eso ha sido un hombre Panadero Panadero Y voy a entrar En temas Un poquito más personales Tú repartías el pan Y conociste a tu mujer Llevándole el pan ¿Cierto o no? Como te decía Mi padre Fue panadero Por toda la vida Tengo que hablar un poco De mi padre Y me gustaría Como antes ha mencionado En el hotel En el hotel Me gustaría recalcar eso Que mi padre ha sido un hombre Cuando me ha preguntado Sobre mi hijo Pues quizá Por lo que puedo sentir Ahora como padre Comprendo lo que sentía mi padre Y sentía mi padre Una gran responsabilidad Pero siempre fue un hombre Que acertaba mucho Lo que pensaba Y a mí me apoyó Cuando vio que realmente Sentía pasión Por ser torero Y quería ser torero Él me lo puso difícil En un principio Cuando éramos un niño Me exigía mucho Con las becerras Pero luego no dejó De apoyarme Y ayudarme Ha sido la columna vertebral De mi carrera Todo se lo dejo a ella Dicho esto Quiero decir que Como Lógicamente Ahora tienes hijos Y sabes Ahora he entendido Ahora entiendes El círculo se cierra Y ahora entiendes Lo que han sufrido Tu padre contigo Ahora vemos como padre Si me dijera mañana mi hijo Quiero ser torero Le abriría Y le ayudaría En lo máximo Y no dejaría De reconocer Que es una profesión dura Y así se lo haría ver Como mi padre Y me lo hizo a mí Igual Y le ayudaría Como mi padre Me ayudó Mi padre se desvivió Y dejó Incluso el coche Y el cargado de pan Porque era panadero Como volvemos a repetir Por llevarme un tentadero Y no dormía la criatura Por ir a los tentaderos Y hablar con los ganaderos Para que me echaran vaca Y viajar conmigo En fin Pero esa ilusión se le ve Entrenar Es lo que te estoy diciendo Se le ve Luego la recompensa fue grata Porque él Después de todos los tropiezos que tuvo Porque no fue fácil Después de todas las circunstancias No fueron fáciles Los comienzos no fueron fáciles Fueron muy difíciles Entonces él se siente orgulloso Pienso yo que se siente orgulloso Y feliz de saber que había Un torero ahí Que tenía que descubrir ¿Creyó en ti siempre? Creyó siempre en mí Era muy consciente De que nunca Yo nunca abandonaría esto Y que sería Que sería siempre Vamos Te intentaría Por todos los medios De los que estuvieran En manos mías también De darlo por la profesión ¿Creyó en él? Como creemos todos Yo creo que todos Los que Aficionados Y no aficionados Nos van a quedar Muchos temas por hablar Porque realmente Me podría llevar Hablando con mi amigo Juan Varios días Muchísimo La entrevista sería Interminable Nos queda por hablar De los antitaurinos Nos queda por hablar De muchas cosas Que nos quedan por hablar Pero tenemos que despedirnos ¿Va? Entonces Yo voy a recordar Una cosa Que es la que Ayer Cuando Ayer Se me ocurrió Se me ocurrió Que No sé Yo se me ocurren cosas Yo escribo Y bueno Pues Tu filosofía siempre Es muy especial Y tu personalidad Tú sabes que siempre Te has mirado mucho Como amigo Y como artista Yo te miro siempre Como artista Tú lo sabes Lo admiro no Lo siguiente Lo admiro no Lo siguiente Le llaman El pirata Por el parche En el ojo Pero a mí Se me ha ocurrido Otro 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 mote Yo recuerdo Una escena De una película Que es El capitán Alatriste De Díaz Llanes Que termina Con una escena Donde dicen Que daban 100 españoles En el tercio En Holanda Y había 10.000 holandeses Y luchaban Con tanta bravura Que El rey Dice Que nos vamos A cargar A estas criaturas Y mandan A uno A decirle Con una bandera blanca Por favor Decirle Que se retiren Y dice Retiraros Con todos los honores Con vuestras banderas En alto O sea Sin huir Sin retirarse Sino con todos los honores Y desfilando Por delante Nuestra Y dice El capitán Alatriste Muchas gracias Por sus palabras Pero Recuerdele A su rey Que esto es Un tercio español Matante Yo Lo considero El capitán Alatriste Del toreo En España Gracias Muchas gracias A ti El capitán El capitán Gracias por ver el video